¿Quieren seguir jugando? Aguántenme porque pueden disfrutar más tiempo en familia. Porque de lunes a domingo, Chilevisión Noticias Central parte a las 8 de la noche. Y todo nuestro Prime a las 9 y media. Disfruta Pasapalabra, Divina Comida, The Wall, Primer Plano, porque en Chilevisión vamos antes. Vamos primero. Seguimos. Esto es Pasapalabra. Estamos haciendo el cheque. Parece que hoy nuevamente vamos a entregar el rojo. 28 millones de pesos. Ya lo estamos haciendo. Parece que hoy vamos a entregar nuevamente el rosco. Dos tremendos jugadores. Muéstrame por favor a los dos y repasemos la situación. Están en el desenlace cada uno de sus roscos. Como nunca quizás recuerdo, más allá de los programas que hemos entregado el rosco, que se han ido. Tan dramático un final. Dos tremendos jugadores. Sin fallos. Sin fallos. Muy rápidos, muy veloces, muy inteligentes y muy preparados. Diecinueve aciertos para Gianfranco. Diecisiete aciertos para Felipe. Sin rojas. Sin coloradas. Tremendo trabajo. Cualquiera se puede llevar hoy día los veintiocho millones de pesos. Rosco en pantalla para Gianfranco. Estás a solo seis, querido, y con un gran tiempo, treinta y dos segundos, de llevarte veintiocho millones de pesos. Vamos a retomar en la Z. ¿Ok? Fuerte y claro, por favor. Ok. ¿Está listo? Listo. Gianfranco contiene la Z. Pasapalabra. Ok. Rosco en pantalla para Felipe. También recién hizo cuatro. Se puso con diecisiete. Te quedan diecisiete segundos. Es rapidísimo. Felipe Morales de Cerrillos, profe de física. Vamos a retomar en la S. Felipe S. Saque aeronáutica, rizador, pasapalabra. Saque aeronáutica, rizador, pasapalabra. Acción de sacar, saque. Contiene la U, aeronáutica, ciencia o arte de la navegación aérea. Y rizador, tenesillas para rizar el pelo. Tremendo trabajo. Aplausos gigantes. Se pasó. Veinte aciertos para Felipe. Veinte, veinte. Está solo cinco con catorce segundos por jugar. Increíble. Además, lo hace con drama, como un poco drama. Le pone como que va a decir algo, se calla y sigue. Espectacular. Te pasaste. Gran trabajo. Y es tu debut. Excelente. Rojo en pantalla, Mr. Ternura. Está ahí también, a nada. Diecinueve aciertos. Y te queda mucho tiempo, treinta y un segundos. Solo una abajo. Vamos a ir por la B. Fuerte y claro, por favor. ¿Está listo? Listo. Yanfranco Pé. Yanfranco Pé. Paso palabra. Rojo en pantalla para Felipe. Atención, le quedan pocos segundos. Pero tiene una memoria extraordinaria. Y está solo cinco. Recién hizo cuatro. Podría ser cinco y se lleva veintiocho millones de pesos. Vamos a retomar en la F. Fuerte y claro, por favor. Está muy cerca. ¿Está listo? Listo. Felipe F. Disolución acuosa al 40%. Formol, pasa palabra. Formol. No era necesariamente fácil esa. Disolución acuosa al 40% de al tejido fórmico. Formol. Y la sacó con tranquilidad. Y dice, pasa palabra en la G. ¿Tienes? Muéstrame el rojo, por favor. Veintiún aciertos. Esto está, pero así, así. Muy apretado. Dramático. Espectacular. A solo cuatro de llevarte veintiocho millones de pesos, querido. Mira tu rojo que se ve precioso, bonito. Para que tu familia, tu hermana, por ejemplo, que podría viajar, se acerque a ese viaje y ya está. De hecho me dicen que está en el aeropuerto. Ya pidió, el transporte está en el aeropuerto. Está muy cerca, a cuatro. A solo cuatro, en doce segundos. Tienes tres segundos para sacar cuatro. Tres segundos por cada una, me refiero. Dos en total. Pero tu rival, campeón hasta ahora del capítulo anterior de pasa palabra, Gianfranco, estás muy cerca también. Rosco en pantalla, por favor. Diecinueve. Diecinueve. Solo a seis. Te quedan treinta segundos, además. Una eternidad. Y vamos a retomar en la G. Fuerte y claro. ¿Está listo? Listo. Gianfranco G. Dicho de un adjetivo o de un sustantivo que denota relación con algún lugar geográfico. Paso palabra. Muy bien. Esperamos el tiempo. Surgen algunas dudas. Veintiséis segundos. Te quedan. Rosco en pantalla. Puede ser el momento final y decisivo para un debutante. Felipe Morales en el programa Profesor de Física. Viene de Cerrillos, de la Comuna de Cerrillos. Sus alumnos de Física, todos pendientes. A cuatro. A cuatro de llevarse el pozo espectacular. Veintiocho millones de pesos. Vamos a retomar en la I. Fuerte y claro, por favor. ¿Está listo? Listo. Felipe I. Doctrina que a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Ilustración pasa palabra. No. Doctrina. No te puedo creer. Doctrina con I. Que a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Tuvo por objeto el estudio de las ideas. La respuesta es ideología. Porque la ilustración. Tú dijiste ilustración. No, sí. Es una especie de movimiento filosófico. Tiene que ver con... En la cuarta excepción, digamos. Pero el movimiento filosófico. O sea, no se acerca a la definición que tenemos notada acá como ideología. Doctrina que a finales del siglo XVIII y XIX. Tuvo por objeto el estudio de las ideas. Aplausos de todas maneras. Gran rosco. Solo tres pendientes. Si tienes 21 aciertos, no vas a llevar el pozo hoy día. Pero podrías ganar el capítulo sin lugar a dudas. Estás muy cerca. Si es que no lo completa Gianfranco. Y venir a jugar por 30 millones de pesos el próximo capítulo. Espectacular. Rosco en pantalla para Gianfranco. Sin rojas. Gianfranco, te puedes llevar, porque tienes mucho tiempo. Gianfranco, el pozo acumulado. Vamos a retomar en la L. Fuerte y claro, por favor. Tienes 19 aciertos. ¿Está listo? Listo. Gianfranco, L. Finca. Paso de palabra. Ok. Rosco en pantalla. Recién falló, pero puede anotarse más aciertos y esperar tranquilo. Felipe. Solo tres pendientes, te quedan nueve segundos. 21 aciertos y vamos a retomar en la R. ¿Está listo? Listo. Fuerte y claro, por favor. Felipe R. Tendencia a ruptura con una situación... Palabra. Ok. Rosco en pantalla para Gianfranco. Mucha tensión y mucho nervio. Deme un aplauso gigante a Gianfranco, porque no tiene fallos. Se puede llevar hoy día los 28 millones de pesos. Gianfranco, vamos a retomar contigo en la U. Estás muy cerca también, porque te quedan 25 segundos. Gianfranco, contiene la U. Lo urbano en oposición a lo rural. Paso a la verdad. Rosco en pantalla para Felipe. Felipe. Tremendo rosco, ¿ah? Solo una mala. 21 aciertos. Y te quedan solo tres pendientes. Vamos a retomar en la E. ¿Está listo? Listo. Fuerte y claro, por favor. Felipe E. Transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo. G. Persona... Muy bien, ahí está. Elaborar, correcto. Anota una más. Y pasa palabra en la G. Te quedan solo dos. 22 aciertos. Tremendo rosco. Espectacular, Felipe. Gran trabajo. Vamos con el rosco de Gianfranco. Gianfranco, el todo o nada. El todo o nada. Estás tres abajo, pero no tienes rosca. Si tienes buen tiempo, podrías completar el rosco y llevarte hoy, ahora, 28 millones de pesos. Vamos a retomar en la X. ¿Está listo? Listo. Gianfranco contiene la X. Incapacidad total o parcial de realizar movimientos voluntarios sin causa orgánica que lo impida. Pasa palabra. Muy bien. 19-19. Rosco en pantalla para Felipe. Quizás jugada final. Solo dos pendientes, querido. Tres segundos. Podría sumar una o dos más. Vamos a retomar en la R. ¿Está listo? Listo. Fuerte clave, por favor. Felipe R. Dos segundos te quedan. 22 aciertos. Extraordinario jugador. Rosco en pantalla para Gianfranco Raglianti. Vamos a retomar en la Z. Fuerte clave, por favor. Gianfranco contiene la Z. Amortizar, paso palabra. Amortizar, correcto. Recuperar o compensar los fondos invertidos en alguna empresa. Aplausos porque es amortizar. Suma una más. Sumas una más y quedas con 20 aciertos. Dramático final. 20 aciertos. Extraordinario. Y pasaste palabra en la B. Gran, gran, gran juego. No tienes fallos. 17 segundos para completar tu rosco y llevarte 28 millones de pesos. Espectacular. Tremendo. Estás ahí. No te queda nada. Quizás nunca estés más cerca. Ahí. Con el tiempo que te queda para completar tu rosco y llevarte 28 millones de pesos. Gran jugador Felipe. Tiene un fallo, pero tiene 22 aciertos. Se puede llevar el capítulo. Pausa y regresamos con el desenlace de este infartante capítulo. Ya volvemos. Aplausos. 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 Aplausos.